Curso de ZBrush para dibujantes, capítulo 7, ejercicio. Muy bien, artistas, pues después del capítulo que hemos visto, el ejercicio es lógico y evidente. Lo que vamos a hacer es acabar de crear aquellos elementos de nuestro personaje que se tengan que crear mediante algún tipo de motor de subdivisión dinámica. En mi caso he seleccionado las gafas, son un elemento que se puede hacer perfectamente mediante un proceso low poly y mediante un proceso de subdivisión dinámica con cruisings en algunos de los segmentos. Aquí vemos cómo están construidas las gafas mediante una construcción totalmente low poly, vais a ver en el vídeo de demo cómo se ha hecho. Entonces esta construcción low poly se acaba mediante un simple motor de subdivisión dinámica y el criseo de algunos de los segmentos. Vemos que algunos de los segmentos están criseados, con lo cual no quiero que estos segmentos reciban suavizado del motor de subdivisión dinámica, con lo cual cuando se aplica la subdivisión dinámica lo que nos encontramos es un acabado afilado, al cual le he aplicado también unos crease levels para que no sea completamente afilado, sino que esté ligeramente redondeadito. Bien, pues lo que os pido en este ejercicio es sencillamente que apliquéis todos los conocimientos del modelado poligonal low poly, de la subdivisión dinámica y de los crease levels para realizar aquellos elementos que sean hard edge en vuestro modelo y que no hayáis hecho todavía mediante la opción del live boolean. Con lo cual lo que toca ahora es que os pongáis a trabajar y os pongáis a aplicar esta técnica del modelado de subdivisión, que es posiblemente una de las técnicas más importantes dentro de ZBrush para el modelado hard edge, para el modelado low poly, y no solo dentro de ZBrush, sino dentro de cualquier programa de modelado 3D. Así que vamos a por ello, quiero que os pongáis a trabajar, quiero que hagáis que vuestro personaje suba de nivel de calidad y quiero que vosotros también subáis de nivel de calidad. Así que vamos allá, os dejo con el ejercicio, espero que tengáis mucha suerte y que os salga súper súper chul. Y nos vemos, ¿dónde? ¿Dónde nos vemos? Pues nos vemos aquí, aquí, en el próximo capítulo, enseguida en el capítulo 8, lo tenéis a un clic, acabad esto, acabad este ejercicio y ya nos vemos en el capítulo 8. Gracias por estar allí, gracias por disfrutar del capítulo y seguimos aprendiendo.